Tendencias en redes Ticketmaster es tendencia en redes sociales nuevamente y otra vez por situaciones nada positivas. La compañía de venta de boletos presentó fallas en su sistema pocos minutos después de que iniciara la preventa de entradas para la tercera fecha de RBD. A través de redes sociales, fanáticos de la banda informaron que la página se saturó, se cayó y lo sacó justo cuando iban a pagar el boleto. La venta apenas tenía seis minutos de haber iniciado. Los hashtags contra Ticketmaster y para exigir un castigo ejemplar después de lo ocurrido en el concierto de Bad Bunny se multiplican minuto a minuto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.